que onda banda de gameplay mexicano, ah que la chingada es gameplay mexicano, puta madre porque no me ponen un puto letrero ahí que diga que es mi canal y no gameplay mexicano ah pues ahí lo tengo, dice Viner en mi video debería decir en el canal de Viner verdad porque si dijera ahí arriba gameplay mexicano sería gameplay mexicano pero bueno ya vamos a dejarnos de chingada, la neta si me sigo confundiendo todavía después de 423.255 videos me sigo confundiendo que video va para cada canal verdad y luego este video acaba en gameplay mexicano y luego los videos que iban para gameplay mexicano acaban en mi canal y luego los videos que iban para mi canal acaban en el canal del Smokey y así se hace un pinche desmadre pero bueno ya vamos a dejarnos de trivialidades y vamos a hablar de otras cosas pero antes de hablar de las otras cosas quisiera mandarle un saludo a mi novia que está dando lata y está cocinando porque pertenece a la cocina señores, señores las mujeres deben de estar cocinando todo el tiempo o haciendo algo que se le parezca ya ves no es cierto señora, no es cierto, no se enoje mi hijo continúe viendo el video, estoy bromeando, estoy bromeando no es cierto, un saludo para todas las mamacitas del día de las madres también ponganle el video a sus mamases y díganle que les manda saludos el Viner por el día de las madres ok, espero que les hayan regalado algo chido a sus mamás y si no por lo menos un abrazo, por lo menos se hayan acordado cabrones porque luego ni se acuerdan, pinche malagradecidos pues de la chingada, no es cierto, no se crean ando muy mamila el día de hoy, es que hoy estoy contento aunque hay cosas que me tienen inquieto que me gustaría manifestarlas pero no me conviene hablarlas porque si no me voy a echar de cabeza a todo el mundo, a todos los fans pero hay algo, cosas que he visto que yo digo no mamen chavos, como es posible que que digan esas cosas cabrón pero bueno, ojalá algún momento pueda platicarlo con todos ustedes mientras, mientras no me conviene platicarlo me voy a tener que quedar con el hocico callado ya, para que les sigo contando más y ni les voy a decir bueno chavos, aquí está lo prometido es deuda la quinta fucking mob del Viner la saqué con esta pinche arma horrible que la neta no me da orgullo no me da orgullo decir que la saqué con esta arma yo sé que es la pinche arma más gay de todo el mundo y quien la use es gay, de verdad y ya sé que vas a decir yo la uso y yo no soy gay pues sí, si eres gay por usarla cabrón pinche arma, la neta no mames mata de un tiro cabrón es como un sniper pero que dispara de tres ráfagas en tres ráfagas la neta está muy pasada de lanza me tocaron partidas con conexión de host y no, no mames, matas un puta madral matas un chingo matas cuando no deberías de matar o sea, ni le atinas al vato y el güey se muere la neta esta pinche arma está muy gay muy, muy gay y por eso les digo que no me siento orgulloso de esta mob ni pedo, pero pues llevo poquitas es la quinta ya no he podido jugar mucho pero me ha estado yendo bien en este juego la saqué a los cinco minutos cabrón del partido ni siquiera a los cien puntos habíamos llegado y ya tenía mi fucking mob, eso sí campeándole chingón porque pues en domo en domo sacar una mob no digo que sea difícil porque ya los oigo diciendo ay sí, yo también he sacado moabs en domo y con escopeta y con los ojos cerrados y sin mi clan y yo solo y con conexión en anrojo y tú, así y estás campeando ¿no? entonces, para que no me estén diciendo esos pinches troles por eso digo que no estoy orgulloso de cómo fue la mob y que sigan bien pero la meta está muy difícil sacar una mob en domo rusheando como todos ustedes ya la han sacado ¿ah? porque yo no puedo pero ustedes sí pueden pero por eso les digo aquí la meta es el mejor lugar para estar en este pinche en estos jeeps yo he visto muchos videos donde en estos jeeps sacan tres, cuatro, quince mob cabrón no, bueno quince no no, o sea es mamón también tu pinche vida pero sí varias mob y este este lugar es excelente chavos para los que no han sacado una pinche bomba o no han sacado un endomo aunque yo sé que todos dicen que sí pero para los que no es un muy buen lugar para estarla sacando aunque ya después de un rato te empiezan a ir a buscar y ya como que te quieren caer pero miren voy a voy a estoy haciendo lo que a unos le llaman patrullar yo le digo campear que es la misma mamada nomás que te mueves cabrón estoy en la misma área güey no me muevo de ahí la neta sí le campeé pero salió salió señores señores con todo y que se acercaban de repente a matar pero ahí andaba como guy escondiéndome ya ahorita no tarda en rugir la campana y el de ah no esa era la otra pero bueno la campanita de la mob ya no tarda de sacarla chavos y yo dije a huevo ahorita saco otra cabrón porque apenas iba a la mitad del juego pero no desgraciadamente ya después ya me valió madre como ya había sacado la onda ya me valió madre cuidarme y espero algún día poder sacar una mob rusheando pero la neta está muy cabrón más con las conexiones ahí está la mob señor interventor ahí está para que la certifique usted que se sacó con todas las de la ley ahí se encuentran no tarda en tronar me dieron más 800 puntos yo creo que había 8 culeros vivos en un juego de dominación pero mira más 800 no estamos jugando gran war que yo me acuerde no que yo me acuerde pero bueno este les digo espero pronto traerles una mob rusheando pero la neta está muy cabrón oye en un mapa tan pequeño como Dom la neta está muy muy perro y aunque ya sé tu troll yo sé que tu troll ya sacaste esa mob con los ojos cerrados sin tu clan en conexión roja y con la USP45 y sin a Kimbo pero yo no chavo entonces espero algún día poderse las traer pero vean fíjate esta arma tiene tanta ventaja cabrón que si tú te encuentras a 3 güeyes de frente le puedes hacer una ráfaga así de izquierda a derecha como como una pasada de izquierda a derecha y te tira a los 3 güeyes la neta del planeta esta pinche arma está muy pasada de lanza yo creo que muchos ya no la usan por lo mismo de que todo el mundo te dice puto cuando le das la respuesta pero la neta el planeta chavos es que si está muy pasada de lanza y y y si quieren sacar un gameplay chingón no la usen mucho cabrón la neta hay otras armas todavía la ACR aunque es la mejor arma de Call of Duty está más pasable tiene más reto matar con esta arma que con esta pinche tipo 95 y yo sé que me voy a ganar muchos troles porque me van a venir a decir aquí que no mame que si la usa que esta arma la usa puta quien te gusta cabrón que si esta arma la usa Duxativa ya está chingona aunque si la usa Willyrex ya está chingona pues no no necesariamente cabrón no lo que digan ellos es ley o sea cada quien tiene su opinión y yo aquí les estoy vertiendo la mía yo sé que se las antojó pero no chavos respeten la opinión de todos si yo digo que a mi no me gusta la pinche arma pues está bien que no me guste cabrón como a ti a lo mejor no te gustan las escopetas y a mi si me gustan las escopetas y me vas a decir Viner eres bien puto por usar escopetas y yo te voy a decir si si soy y que no cual es el pinche pedo pues para eso las ponen en el juego no y tu me vas a decir ah pues yo uso la tipo 95 y yo te voy a decir ah pues tú eres bien gay y tú me vas a decir ah y que y yo te voy a decir ah pues nada nomás tú hicieron que eres bien gay entonces esto es un pinche de mar de opiniones y yo creo que las de todos son muy respetables cabrón pero bueno ya me voy a dejar de chingaderas y de estar hablando de puras cosas que no debería estar hablando y me voy a poner a platicarle de una el torneo chavos ya viene el torneo pero saben que ya vi que los comentarios del juego pasado me pusieron que quieren reglas MLG ahora ya nada más estoy organizándome con el Sharky para para ver este pedo como van a ser las inscripciones los reglamentos porque yo soy yo como estudié derecho cabrón un tiempo yo soy mucho de tener las reglas así bien puestas cabrón porque para que cuando suceda la conducta que estamos sancionando la regla tengamos con que decirle sabes que chavo aquí en la regla que pusimos desde un principio y la cual te notificamos dice que si tú el día del pinche juego no te presentas a tal hora va a suceder lo siguiente entonces ese tipo de reglas son las que quiero dejar bien claras porque siempre sucede que se le muere la abuelita cabrón al del clan al líder del clan y están los otros güeyes y no saben que hacer o que llegan tarde o que la chingada y yo la neta chavo se los digo desde ahorita yo soy muy estricto con las reglas me sale con una chingaderita y se me van no no es cierto no es cierto ayudando de muy mamón el día mándenme la chingada no me hagan caso pero si estamos viendo con el shaki lo de las reglas del del torneo estamos viendo también de cómo se van a hacer los registros de los equipos lo más probable es que sea de 32 equipos que se juegue este quién va a jostear las partidas y todo el pedo pero chavos anótense para el torneo ya pronto empieza ojalá se pudiera empezar el siguiente fin de semana vamos a ver si es posible y si no se empezará para el siguiente pero ya de dos semanas no pasa estamos viendo los premios va a haber tarjetas de microsoft points va a haber un auto que dijeron nada no es cierto bueno chavos ya se acabó el gameplay yo me despido nos estamos viendo se lo lavan y le guardan el agua al chema para que haga buches sale nos vemos muchachos chau chau